¿Qué es la reina Sofía? ¿Qué es la reina Sofía? ¿Qué es la reina Sofía? La idea de verla reunida con el rey Felipe y su familia parece que luce distante ya que Paloma Rocasolano, madre de la reina Leticia, podría ser la elegida para que los acompañe mientras él da el discurso navideño. La reina Sofía se habría acostumbrado a esta nueva vida alejada de las reuniones que tanto llegó a disfrutar, y por ello se ha enfocado en su agenda de trabajo que la ha mantenido ocupada en los meses recientes. Entre la fundación que preside y lleva su nombre, y las visitas institucionales que ha realizado a los distintos bancos de alimentos, se ha mantenido con la... ¿Qué es la reina Sofía? ¿Qué es la reina Sofía? ¿Qué es la reina Sofía? ¿Qué es la reina Sofía?